Bienvenidos a los resultados de Superastro del sábado 14 de octubre del 2023. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 5 7 3 4 Signo Cáncer Astroluna Y el número ganador es 8 8 2 2 Signo Virgo ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Gracias por Joan Cushки pero no olvide ir reintegrar la campana en el pez o aliltro por el mesủ yosition. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! き